Eso hacía también que disimulara el porcentaje bajo de morosidad que se argumentó en reiteradas oportunidades. Si este proceso continuaba en un lapso breve, a futuro el porcentaje de morosidad iba a subir de forma rápida porque ya es prácticamente insostenible sostener este nivel de deuda en relación a los ingresos de los tomadores. Ahora, contador, ¿esto cuándo cree usted que puede ser tratado en el recinto? Mire, yo pienso que en una próxima sesión o en una subsiguiente, en un lapso breve, ya va a estar en consideración para ser tratado en el recinto. Obviamente, ¿qué temáticas se incorporan a tratamiento en las sesiones? No depende de mí, son de las autoridades de bloque, pero dado a la premura en tratar estos temas, interpreto que en las próximas sesiones seguramente ya va a estar considerándose este tema. Si se aprueba la media sanción modificada por ustedes, debe volver, decía usted, a diputados. En ese periodo, ¿qué tiempo tiene diputados para también darle curso a la norma? No, bueno, son tiempos de la Cámara, eso no es que esté preestablecido un determinado tiempo. Pero sí debe retornar porque al estar modificando una media sanción que proviene justamente de la Cámara de Diputados, si nosotros en el Senado lo modificamos por toda la legalidad en lo que es el proceso de sanción de leyes, tiene que retornar a la Cámara de Origen para que sea nuevamente tratada. Una vez sancionada, ¿qué, digamos, tiempo tiene para ponerse ya en vigencia para que el tomador del crédito UBA sepa cuándo tiene que volver a acomodar, digamos, ese crédito, ¿no? Bueno, si el retornado a diputado es sancionada, es aprobado del modo que va, del que estuvimos hablando, bueno, ya pasaría a ser ley, y en ese caso debe ser publicada en el boletín oficial, que es lo que le da la fuerza ya, la vigencia a las normas legales. Bien, o sea que hay como mucha expectativa en ese sentido. ¿Algún tomador del crédito UBA lo consultó por el sistema contador? Desde La Rioja he tenido numerosos mensajes y en general de distintos lugares del país. A mi celular han ingresado, no sé, 200, 300 mensajes. Impresionante lo que demuestra el grado de ansiedad, el grado de preocupación que hay sobre este tema. Es impresionante, impresionante. Bien, contador, lo saco un poquito del tema, UBA lo meto en algo que anunció el ministro de Economía en relación al presupuesto de duplicar o ponerlo al 100% de incremento al presupuesto que sería sancionado para la provincia de La Rioja. ¿Con qué expectativa esperan justamente ustedes el ingreso de esa norma? Bueno, el tratamiento del presupuesto, por supuesto, seguirá su cronograma, como ha ingresado en tiempo y forma en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, el 15 de septiembre. Luego se tratará en comisiones y finalmente se tratará en el recinto de diputados, por lo que la información que ha trascendido será después de las contiendas electorales. Posteriormente de ello, una vez sancionado un diputado, por supuesto lo tratamos nosotros en el Senado y recién pasa a ser ley. Y en lo que respecta a los fondos para nuestra provincia, creo que, bueno, conlleva ya el propio proyecto una cifra importante, a la cual, por supuesto, es de un gran beneplácito que esté considerada nuestra provincia de esta manera y desde el origen del proyecto, y no que tenga que ser una discusión que se da a partir luego de la presentación del presupuesto. Por lo tanto, creo que es positivo y es de esperar que, por supuesto, sea aprobado de igual manera, con la cifra que está. Ahora, contador, con todas estas medidas que ha anunciado el Gobierno Nacional, ¿cómo va a impactar o cómo estaría impactando esto en el escenario financiero de la República Argentina, había cuenta que, bueno, se han hecho modificaciones sustanciales, ¿no? El tema de las retenciones, el tema del IVA y todo lo que está anunciándose casi de manera semanal con medidas importantes para el bolsillo del ciudadano, en definitiva, ¿no? Bueno, sí, todas medidas importantes y necesarias, diría, porque tienden a ayudar a las personas, a los trabajadores, a pasar estos momentos difíciles de alta inflación, y sobre todo a partir de una devaluación que tuvo que practicarse por exigencia del FMI, y eso que fue una devaluación reducida en relación a lo que el propio FMI pretendía, una devaluación del 22% cuando el FMI... Bueno, ahí está, más o menos, algo de lo que decía el senador Ricardo Reza en una extensísima nota, que, bueno, da cuenta de algo que es puntual, ¿no? El tema de los créditos UBA, haciendo más o menos un pase limpio de lo que estaba contando allí el senador. La idea es justamente retratraer todo hasta el 31 de agosto, gestándole las partes de las cuotas que se pagaron, hacer un nuevo acuerdo, y ese acuerdo va a tener una tasa fija del 3,5% nominal anual, y además también, dejen claro, el tenedor de ese crédito UBA no podrá pagar nunca más del 30% de sus ingresos declarados, con lo cual se da una relación cuota-ingreso, que es lo que determina el mercado, ¿no? Que, en definitiva, hay tenedores de los créditos UBA que hoy están pagando entre 130 y 200 mil pesos bajo un sueldo de, no sé, 300 o 350 mil pesos, y imagínate que deja casi la mitad del sueldo, y más algunos, en relación al pago de estas deudas. Con este proyecto que presentan senadores, o con ese dictamen que hace la comisión que preside de ella, que suspende los desalojos, es decir, a nadie lo van a sacar de su casa ni se la van a quitar, hasta tanto no se financie esta deuda, y se inicia, digamos, de alguna manera, a partir del 1 de septiembre, se propone que sea esta nueva normativa, que va a tener este ajuste, como bien decíamos, que va a estar atado al índice del salario que manifiesta el INDEC, más el interés del 3,5% anual, que será lejos lo que hoy es prácticamente un crédito usurero que está desvalijando la financia de los tenedores, que en Argentina más o menos son unas 100 mil, unas 100 mil. Rafa, ya no va a ser por el índice de inflación, entonces. No, 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 no. Ponele que fue 12% el último mes, va a pasar a ser el 3%. 3,5%, exactamente, nominal, anual. Bien, perfecto. Y además, digamos, se va a elegir por el índice que va teniendo el salario dentro de lo que va marcando, obviamente, en este caso, el INDEC, ¿no? Bien. El índice de salario del INDEC es 3%, se le va a sumar 3% y va a terminar siendo 6%, por decir un número, pero nunca va a ser ni parecido a lo que venía siendo, imagínense ahora, estamos hablando de intereses que superan el 170, 64%, me parece que es el último índice con el que estaban tomando la devolución, y el dato sustancial es que se retrotrae la deuda al 31 de agosto, y desde agosto para acá se le descontará todo lo que pagó el usuario de estos créditos en el concepto de valor capital, es decir, si pagaban 200.000 pesos y el capital implicaba 60.000 pesos, bueno, que le van a descontar esos 60.000 pesos, más no va a haber una devolución de los 140 gestantes, pero sí le van a tomar todo eso que va quedando, digamos, en la caja finalmente del INDEC va a ser la diferencia de lo que va a tener que pagar para completar la deuda, que no va a estar nada que ver con lo que hoy están, digamos, normados, obviamente va a ser una cuota mucho más baja, mucho más posible de ser pagada por los usuarios que en muchos casos tuvieron hasta que vender vehículos para poder pagar parte de la cuota e incluso poder cancelar parte de la deuda. Perfecto, perfecto, Rafa, esperemos entonces que sea, que se solucione de esa manera un problema que ya viene teniendo hace más de cinco años, más. Lo que está claro es que la deuda no desaparece, la deuda no desaparece, lo que sí va a haber un nuevo crédito y esa es la idea de poder acordar con las partes. Entonces, si el Senado aprueba esta media excepción, deberá volver a diputados, diputados volverán a aprobarla y ahí sí que sí va a tomar fuerza de ley. Una vez que tome fuerza de ley y publicado en el boletín oficial, quede aplicación inmediata para que los tenedores de los créditos suban y empiecen a pagar con el nuevo formato. Bien. Perfecto. Rafa, gracias, hablamos un ratito, ¿te parece? Un abrazo. Un abrazo. 8 minutos, ya de las 11 de la mañana, rapidito.